Pero es un momento, eso es que no sabe. ¿Cuándo es que no sabe? Bueno, bueno, vamos a empezar la reunión como si fuera un día cualquiera, ¿ok? Vamos. Gracias, Raúl. De nada. Bueno, yo quería comenzar la reunión pidiéndole a todos que por favor respeten el horario de trabajo y que nadie deje sus labores a la mitad. Porque el día de ayer, Joel... Eh, sin nombres. Porque el día de ayer, cierta persona se fue y dejó todo como si nada. Bueno, yo tomé cartas en el asunto. Bueno, yo lo que necesito es un lente nuevo. Porque la misma cierta persona lo rompió. El lente nuevo está en camino. Podemos trabajar con la cámara vieja, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Bueno, yo quisiera que se aclare cierto favoritismo hacia el pariente de una mujer con la que Raulito está saliendo. Ah, agradezco tu sinceridad. En primer lugar, no estoy saliendo con nadie. En segundo lugar, nunca ha habido, no hay y jamás habrá favoritismo alguno para nadie en mi productora. Todos somos iguales. Y lo que vale es el desempeño. Y eso, ustedes lo saben muy bien. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile del avestruz. Bueno, yo... Yo no sé qué decir. Joel, di lo que tengas que decir abiertamente. La regla es cero censura y total transparencia. El baile que está aquí es el avestruz. Cómo lo bailes tú, cómo la ves tú. Cómo lo pasas tú, cómo la ves tú. Bueno, ante todo... Gracias por darme la oportunidad. Yo sé que he cometido muchos errores. Y les prometo que no volverán a ocurrir. Es más, les prometo que no volverán a tener queja de mí. Vaya, por fin un comentario positivo. ¡Ay, qué te pasa! No, no, las ya no juegas. Más bien lo que tiene en la mano es una caja de sugerencias. Y cualquier aporte es bienvenido. Si tienen alguna queja, lo único que tienen que hacer es anotar en un papel el nombre de la persona. Y una vez anotado el nombre de la persona, meten el papel en la caja de sugerencias. A partir de ahora, quejas viejas no valen. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora podemos retomar las labores. Y ya saben, empezamos una nueva etapa. Y espero que todos sean para mejor. ¿Sí? Gracias, acomoda esto en el pasillo, por favor. Vamos, vamos a trabajar. Vamos, 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 chicos. Con ánimo, con ganas. Ya saben, todo nuevo. Sí, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la bestruz. Dejame todo eso ordenado. ¡Guardapotel! Ni tu magia te iba a salvar. Gracias. Deja la escalera tirada. Mío, no pasa nada. ¡Ah, su! ¡Ay, genial! ¡Pero por favor! ¡Ey, ey! ¡Sin empujarse! Porque al fondo hay... ¡Sinio! Separando las piernas, abriendo bien los brazos. Y mueve la cabeza para arriba y para abajo. Separando las piernas, abriendo bien los brazos. Y mueve la cabeza para arriba y para abajo. 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 Arriba, abajo, arriba, abajo. Broder, broder, ahí está tu sándwich de pollo sin ají. Ahí, ahí, pígatelo en mi cuerpo porque está bien tela. Broder, ahí está tu rico sándwich de lobo. Ahí viene mi caosita. Ahí está tu triple vegetariano. Broder, ahí está tu pizza tres quesos. Vamos para allá. Hermano, tu salchipapa. Ahí, ahí, ahí está bien. Ahí, estamos bien, estamos bien. Señorita, señorita. Su riquichichima empanada de carne. No, no, esto es increíble. ¿Cómo has hecho para no equivocarte? Ah, no, un secretito, un secretito, usted sabe, ¿no? Un secretito. Gracias. Un secreto del éxito, señorita. El secreto del éxito. El secreto del éxito. Sándwich de pollo sin ají para Harry Potter. Sándwich de lomo fino para perro fino. Triple vegetariano para el conejo enano. Pizza tres quesos para el triste soleno. Salchipapa, pan a mi causa, cabeza de perro. Y la empanada de carne para Billy con patas. Ay, ay, qué hermoso. Todo completo. Troll. Troll, ven acá. Aquí estoy. Troll, ¿limpiaste el estudio? Claro, limpie, trapié, enceré y pulí. Así veo, está todo impecable. ¿Y rompí algo? Nada. Y me sorprende. Es más, creo que te debo una disculpa y una felicitación. Te la debo. Trollcito, ¿por qué no fuiste así desde un principio? Ah, es que tenía muchas cosas en la cabeza, sí. Pero ya eso terminó. Ahora me voy a dedicar de lleno a mi trabajo. Eso está muy bien. Ah. Pero igual sigues siendo un troll. Ay, Dios mío. Creo que hice bien... en olvidarme de Fernanda. Creo que ya me acordé. Mi corazón está lleno de retazos.